Gerardo Bustamante, director general del Hospital Regional de Alta Especialidad Oaxaca, indicó que efectivamente se adeudan dos años de servicio al Centro Oncológico y de Radioterapia Oaxaca y que por cuestiones jurídicas no se ha firmado el convenio de colaboración entre estas instituciones. Dijo que será el día lunes a las 10.30 de la mañana cuando se realice la firma de este convenio. Respecto al adeudo, dijo que hasta el momento solo cuentan con recursos para saldar el pago de un año. Ratificó los datos del director del Centro de Oncología y Radioterapia, en los que estableció que se sigue otorgando este servicio a los pacientes y que en efecto el equipo para tratamiento de radioterapia es insuficiente, debido a que los enfermos de cáncer han incrementado en los últimos años. Desde el tiempo de logística no se ha firmado el convenio, pero existe un convenio de colaboración con anterioridad. Y existe también desde el 2011 un convenio nacional en el cual de colaboración de las distintas instituciones para poder llevar a cabo esta colaboración en cuanto al manejo de pacientes que requieran algún tipo de atención oncológica. Tenemos nosotros una cita ya con la parte jurídica del Centro de Oncología y Radioterapia de Oaxaca para poder aterrizarlo el próximo lunes a las 10 de la mañana, el lunes 25 a las 10 de la mañana para firmar el convenio. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.